Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy, pero muy contentos el día de hoy porque estoy con una princesa muy linda y muy especial. Claudia Pérez Luis, ¿cómo estás? No, muy feliz. Federico, gracias por invitarme. Claudia, es un privilegio tenerte con nosotros. No, para mí más. Te hemos estado buscando durante mucho tiempo hasta que te encontramos. Sí, yo sé, pero no se había podido. Pero bueno, gracias a Dios, llegó ese momento. Claudia, eres, bueno, la gente, para que te dé más presentarte, la gente te conoce mucho, eres una modelo muy, pero muy reconocida en este país. Has hecho cosas extraordinarias que ya nos contarás. Pero antes de meternos, bueno, aparte de eso, eres una esposa extraordinaria, una madre maravillosa que ya nos contarás. Pero antes de meternos en todo el mundo empresarial y de familia, me gustaría que me cuentes un poco de tu vida. De mi vida. A ver, soy una persona muy tranquila, me encanta la tranquilidad, evito como las situaciones en conflicto, mejor dicho, en ese sentido, soy como medio hippie. ¿Te gusta la paz? Me gusta, hago el amor y no la guerra. O sea, en ese sentido, soy como medio hippie. ¿Naciste aquí? Nací acá en Medellín. Vengo de una relación súper linda, una pareja. Mi papá es alemán, mi mamá es de Manizales. ¿Se conocieron dónde? En San Andrés. Mi papá toda la vida ha sido un viajero, le ha encantado escalar, viajar, un aventurero. Y bueno, él en ese momento estaba viviendo en el África y vino con unos amigos a conocer pues como Suramérica y llegaron a San Andrés. ¿Se enamoró de tu madre? Y ahí estaba mi madre y se conocieron, bueno, en la playa, sí, la historia es muy linda y bueno, de esa pareja nací yo. ¿Y cómo llegan a Medellín? Ellos se casaron y se fueron a vivir. Mi papá pidió que lo trasladaran a Venezuela, pues que era el lugar como más cerca de su trabajo. Y se fueron a vivir a Venezuela. Me vinieron a tener acá porque la familia de mi mamá era de acá de Medellín. ¿Eres la mayor de...? Soy hija única. Ah, hija única. Sí, mi mamá tuvo muchos intentos de quedar en embarazo y todo, pero no fue posible. Y entonces mi mamá pues vino a tenerme acá para tener la ayuda de mi abuela y de la familia de ella y luego nos volvimos a ir a Venezuela y como a los cuatro años ya nos regresamos pues para acá. Mi mamá dijo no, definitivamente me voy para Medellín y nos vinimos a ir acá. De chiquita ¿eras buena alumna o más o menos? No. Era... Todo el día quería pensar en pintar, o sea, para mí mi pasión era la pintura entonces mientras el profesor hablaba de lo que sea yo por debajo del poquito estaba haciendo, dibujando, dibujando a todas mis amigas, haciéndoles carticas, bueno, siempre fui como muy artista en esa parte. Y distraída en la otra. Y distraída, pero cuando, o sea, era muy charro porque, o sea, me daba, no me interesaba pues como los temas del colegio, pero bueno, pero cuando me proponía estudiar, o sea, el último semestre ahí sí estudiaba y bueno, y lograba pasar. ¿Deportes? Deportes, estuve mucho tiempo haciendo atletismo en el colegio, pero luego me volví muy sedentaria hasta ya luego mayor que ya otra vez le cogí. Ahora sí, empiezas al gimnasio y todo. ¿A qué hora, a qué hora, a qué tiempo de tu vida empieza el modelaje? Bueno, llegó en un momento, yo siempre, o sea, había sido una niña como, como, no muy femenina, me encantaba, era jugar con los hombres, fútbol, subirme a los árboles, no tenía como ese, eso en mi ADN. Y bueno, y una vez, ya estaba, ya estaba grande, estudiando en, en la universidad y, estaba estudiando diseño gráfico, pero realmente lo que yo quería era como artes plásticas. Entonces, me matriculé, a ver, ¿cómo fue? Pagué la universidad, pero no me matriculé. Entonces, mi papá, bueno, se puso furioso, me acuerdo que era diciembre, entonces, se puso furioso, pensó que era que me había gastado la plata, bueno, entonces, me castigaron, bueno, en fin, fue todo, un cuento, y una amiga de la universidad estaba estudiando diseño de modas, entonces, la modelo, se la había enfermado y, pues, por las características de mi cuerpo, así que era flaquita y todo eso, me pidió el favor de que si le ayudaba, pues, a presentarla. Pero, en esos momentos, ni se te ocurría ser modelo. a mí me daba rabia, o sea, yo estaba en un centro comercial en una parte y me decían que si quería ser modelo, yo, pues, fuera de eso, en esa época tenía yo un novio y era punquero, entonces, pues, eso hubiera sido lo peor, sí. Entonces, entonces, bueno, le hice el favor a la amiga y ahí estaba como unos productores de moda y me dijeron que si quería hacer un desfile muy grande, se da cuenta como era como Colombia Moda, algo así. Y, bueno, yo esas vacaciones sin un peso, mi papá, mejor dicho, me tenía y me llaman y me dicen, tú eres, pues, que si quería ir a la audición y yo, no, pero es que yo no soy modelo, ay, no, pero te pagamos, no sé qué, tan, tan, y yo, ay, no, en esta situación y yo, bueno, voy a ir y fui a la audición, no tenía ni idea cómo se caminaba, cómo hacía. Era pasarela, era pasarela. Sí, yo dije, no, bueno, voy y copio lo que hagan las otras, pero nos daban como un picho y éramos del uno al cinco y yo era la tercera, y bueno, del uno al cinco, caminen y yo, ay, no tuve, cómo hago, yo miraba así como de, copiarle la ala. Sí, y bueno, me acuerdo que ese día yo, ay, para qué vine, esto es lo peor, todas me miraban porque, o sea, ahora hay un ambiente muy diferente, ahora yo las veo a todas como amigas, o sea, cuando yo entré fue diferente porque todas eran ya amigas y yo llegué y me hacían, me miraban feo, me aislaban, entonces, bueno, para mí fue lo peor haber ido ahí y me acuerdo que yo salí y yo dije, ¿para qué vine? Y en ese momento alguien me dijo, ¿para dónde vas? No, te escogieron, sí, pero tienes que ir, pues, a unas clasecitas, no sé qué, y bueno, y ya desde ahí me acuerdo que yo digo, nunca voy a volver a decir nunca porque terminé pues como en eso y bueno, ya empecé como acá. Me encantaría, Claudia, me encantaría que después del corte me contaras toda tu campaña que has hecho que es larga y muy buena. Muchas gracias. Ya volvemos. Gracias.